Hasta el momento no hemos recibido nada, más allá de declaraciones públicas respecto a la voluntad del municipio de que Econ no realice más el mantenimiento, estamos hablando del mantenimiento de los colectivos, de las máquinas de colectivos. ¿Nos hizo referencia a qué va a pasar con el parquímetro? No, en realidad, ni formal ni informalmente, digamos, el parquímetro es un contrato vigente hoy por, no sé si un año y medio o dos años más, respecto a 154 parquímetros que hay en la ciudad y, bueno, nada, están funcionando normalmente. Yo creo que toda prestación de un servicio vía contractual y realizado con una empresa de la ciudad, por ahí requería otras formalidades, pero recordemos que es un contrato, no un contrato, perdón, es un servicio de mantenimiento que está prestando Econ hoy, tampoco es de una trascendencia tan grande el cese del mantenimiento, simplemente una decisión política, el municipio, o Zapem, entienden que ahora que viene sube, el mantenimiento lo pueden hacer ellos u otra empresa, no sé cómo será, y pide a Econ que deje de hacerlo, no hay un conflicto en sí entre Econ y el municipio y no queremos que lo haya tampoco, o sea, tenemos el mantenimiento que dejaremos de hacerlo cuando nos notifiquen y un contrato vigente por parquímetros, creo que por un tiempo más. El municipio argumenta que el mantenimiento la empresa no lo estaba haciendo, ¿esto es así? No, el mantenimiento se está haciendo, de hecho lo vienen, bueno, nada, Zapem viene pagando por ese contrato durante el contrato originario, venció a los 5 años, creo que en el 2014 venció y básicamente después siguió de hecho la prestación de mantenimiento hasta la fecha, así que no es que no se estaba haciendo. Me parece que es una cuestión de, a ver, repito, una decisión política que no está mal, ni es cuestionable, si es política está bien y es una decisión, para eso está el municipio, en protección de los intereses de la gente que tiene que cuidar y si consideran que el mantenimiento lo puede hacer otra empresa por menos costos, más barato, o mejor servicio, me parece bien, Econ no tiene problemas. Gracias.